Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de fisiología del canal MediEasy. Mi nombre es Eduardo Paiva y hoy vamos a hablar sobre la ingestión y excreción celular. Algunos tópicos que vamos a ver hoy van a ser conceptos generales, la endocitosis y la exocitosis. Bueno, hagamos de cuenta que esta es una célula, esta es una molécula chica. Bueno, para que la molécula esté ahí adentro, tuvo que pasar por la membrana celular. Y para eso, lo va a hacer de dos diferentes maneras. O a través de una proteína transportadora o un canal transportador, o si no, por gradiente de concentración. Bueno, también tenemos proteínas o bacterias que van a entrar a la célula, o proteínas o bacterias también que van a salir de la célula. Pero, ¿qué pasa? Estas proteínas o bacterias son demasiado grandes, son moléculas grandes. Entonces, no van a poder entrar ni salir vía un transportador o canal. O peor, van a poder entrar o salir por gradiente de concentración, porque son demasiado grandes. Entonces, para ello, nosotros tenemos dos fenómenos, que es la endocitosis, para meter una molécula grande a la célula. Y la exocitosis, que es para sacar una molécula grande de la célula. La endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Es el mecanismo que permite a las moléculas entrar dentro de células. Y se divide en dos. La phagocitosis y la pinocitosis. La phagocitosis. La phagocitosis es un tipo de endocitosis de partículas grandes. Y la pinocitosis es un tipo de endocitosis de partículas diminutas. A través de vesículas de líquido extrasolar. Entonces, la vesícula pinocitica va a contener bastante líquido extrasolar, como vamos a ver a continuación. La phagocitosis. Hagan de cuenta que esta partícula sólida es una bacteria. Existen células phagocíticas que son capaces de reconocer estas bacterias. Y al momento que la bacteria se acerca a la membrana de la célula phagocítica, ella va a formar estos que se llaman pseudópodos o pseudopies, también llamados pies falsos. ¿Ya? Cuando la bacteria se acerca a la membrana y es formado de los pseudópodos, la bacteria se invagina hacia adentro. De tal forma que esta parte va a tocar con esta parte y va a internalizar la bacteria. Y va a formar un phagosoma. Aquí dice endosoma, pero en realidad es un phagosoma. Entonces, este sería un phagosoma. Una bacteria internalizada. Bueno, ahora la pinocitosis. La pinocitosis es similar a la phagocitosis. La diferencia es que en vez de ingerir moléculas grandes, vamos a ingerir moléculas pequeñas. Y parte del líquido extrasolar. Entonces, parte del líquido extrasolar y algunas moléculas pequeñas van a invaginarse. Y una vez que la membrana se une con la otra membrana, se va a formar una vesícula. En la phagocitosis, esa vesícula se llama phagosoma. Y en la pinocitosis se va a llamar vesícula pinocítica. Estos procesos no mediados por receptores no son comunes en las células. Sin embargo, la endocitosis mediada por receptores son las más comunes que hay en las células. Puede ser pinocitosis o phagocitosis, pero mediada por receptores. Como les decía antes, puede ser phagocitosis o pinocitosis, pero por señales vía receptor de membrana. En la endocitosis mediada por receptores, vamos a tener un receptor, un ligando, una proteína llamada clatrina. Cuando el ligando se une al receptor, la proteína clatrina es encargada de hacer la invaginación. Va a ser una fuerza haciendo que haya una depresión llamada depresión recubierta. Una vez que la clatrina haga la fuerza necesaria como para formar una vesícula, esta se va a desprender formando una vesícula recubierta, recubierta por proteínas, caso de la clatrina. En este proceso participan varias proteínas que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a hablar sobre esta proteína, la clatrina. La región donde ocurre la endocitosis es revestida por una proteína denominada clatrina. Que sería esto que está en rojo, que ya vimos. La cual es responsable de invaginar la membrana celular. Posteriormente, estas regiones son denominadas depresiones revestidas. Vamos a ver cómo ocurre todo el proceso, paso por paso. Bueno, imaginémonos cualquier receptor. Este es un ligando. El ligando se une al receptor y manda señales a la membrana a que internalice el receptor. Pasado de esto, va a haber un proceso de fosforilación. ¿Y quién está encargada de este proceso? La proteína GRK. Pasado del proceso de fosforilación, va a haber una proteína llamada beta-restina, que es esta. Esta proteína beta-restina se va a unir a este sitio y cuando lo haga, va a atraer o reclutar otras proteínas. Como ser la clatrina o como ser la AP2. Mientras más proteínas tengamos, más la membrana será invaginar. Llega a un punto de que esta parte de la membrana se una con esta parte. Como vemos en la imagen, aquí. Aquí vamos a tener otra proteína llamada dinamina, que se va a encargar de hacer dos cosas. Una es de unir esta parte de la membrana con esta parte de la membrana, dejando una sola membrana. Y otra, separar la membrana de la vesícula. Una vez separado, vamos a tener esta vesícula. ¿Ya? Todo este proceso es gracias a la proteína beta-restina. Lo vamos a ver de una forma diferente. Ahora, aquí estamos viendo una membrana. Aquí está la clatrina. Aquí está el receptor. Y cuando el ligando se une al receptor, se va a imaginar, la clatrina va a hacer esa imaginación hasta que se va a formar una vesícula. Y aquí va a actuar la dinamina en separar la membrana de la vesícula, dejándola vesícula. Aquí tenemos esta imagen, que se ve en 3D. ¿Ya? Se imagina, aquí esto haría la dinamina. Lo corta y va a formar la vesícula. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la exocitosis. Es el proceso mediante el cual la célula libera productos intracelulares que serían demasiado grandes para ser liberado por un transportador. Ahora, miren esto. Esta es una vesícula. Esta vesícula, la membrana de la vesícula, se va a fundir con la membrana celular. Y va a vaciar al exterior su contenido. Esto no es tan fácil así. Tiene un proceso un poco complejo que lo vamos a ver a continuación. Es mediada por señalización de calcio y la acción de las SNARES, soluble NSF attachment receptor. Son los responsables por fundir la vesícula con la membrana. A continuación, vamos a ver la acción de las SNARES. Bueno, tenemos proteínas en las vesículas y en las membranas. En las vesículas tenemos dos proteínas, que es la sinaptobrevina y la sinaptotagimina. Esta sinaptotagimina es subdivida en la C2A y en la C2B. Y las proteínas de las membranas tenemos la sintaxina y la SNARES 25. ¿Qué va a pasar? Que estas cuatro proteínas van a interactuar entre sí y van a formar nudos. ¿Ya? Una vez forman nudos, la sintaxina y la SNARES 25 van a fundir, o sea, van a hacer fuerza a traer la vesícula hacia la membrana. Entonces van a fundir la membrana de la vesícula con la membrana celular. Todo esto gracias al calcio. Sin calcio o con falta de calcio, este proceso va a ir mucho más lento. Una vez que se funde, se va a abrir un pequeño poro. Y este pequeño poro se va a expandir y va a liberar todo su contenido al exterior. Y todo esto gracias a las SNARES. De bibliografía usé el tratado de fisiología Gaitón Hall, edición número 12, esta página web y el canal Scholar y Ciencias de la Vida. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias.